Estas mujeres buscan la superación, han afrontado los retos que les puso la vida y ahora se convierten en emprendedoras. Con ayuda de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado, han aprendido a hacer productos de belleza e higiene. Este taller que tomamos es así como nuevo para mí, interesante y grandioso, grandioso. Platíquenos un poco en qué consistió este taller, cuánto tiempo fue, qué les enseñaron. Fue exactamente un mes, nos enseñaron a hacer productos naturales, shampoo, cremas, aceites, jabón. Nosotros somos grupo Itzual y la marca la creamos nosotros. Durante un mes participaron en este curso beca en donde desarrollaron productos naturales a base de plantas orgánicas. El objetivo es que estas mujeres víctimas de violencia sean autosuficientes. Yo creo que lo primero que impide hacer algo es el miedo, el miedo y pues la violencia, cualquier tipo de violencia es silenciosa. Entonces, yo creo que siempre se va a tener miedo, pero un día, el motivo que sea en este caso o en mi caso fueron mis hijos. Perdiendo un poquito, un poquito de miedo, un poquito de miedo cada día, yo creo que eso es lo ideal. Pues realmente para mí fue una experiencia muy agradable porque cada una de ellas tuvo mucho entusiasmo al poder empezar a conocer cómo se puede uno ganar la vida mediante la venta de productos cosméticos. Si desea conocer más de este trabajo, acuda al Centro de Justicia para las Mujeres en la 17 Poniente, número 1919, Barrio de Santiago. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.